Es que estamos en cuarta, es que estamos en cuarta, es que estamos en cuarta Y con los voltillos cool tenemos papeletas de la roja y la azul Es que estamos en cuarta, buscándolo en la SPT, tú sabes que estamos aquí por eso no me quité Debajo la matican voy a cosechar dinero, tu sabes, pazonar en el mundo entero Debajo la matican, debajo la matican, debajo la matican voy a cosechar dinero Debajo la matican, debajo la matican, debajo la matican voy a cosechar dinero Es que estamos en cuarta, es que estamos en cuarta Y con los bolsillos full tenemos dos peletas de la roja y la azul Es que estamos en cuarta, es que estamos en cuarta Y con los bolsitos full tenemos papeletas de la roja y la azul Ustedes son ranas monitos que manipulo pelado como un fraquetán sin ni uno Pelao, pelado, 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 pelado como un fraquetán sin ni uno Pelao, pelado, pelado, pelado como un fraquetán sin ni uno Ponte la pila que estamos desacataos Los menores que te angurren un 15 ya están totaos Los menores que te angurren un 15 ya están totaos Ponte la pila que estamos desacataos Hom, ponte la pila, que estamos, hom, hom, ponte la pila, que estamos desacatados Los menores que están corren un 15, ya están totales Que los menores, que los menores, que los menores Que están con junto con 15, yo estándustado Es que estamos en cuarta Es que estamos en cuarta Es que estamos en cuarta Y con los bolsillos cool Tenemos papeletas de la roja y la azul Y con los bolsillos cool Tenemos papeleta de la roja y la azul Guía El falsi Güey La gente de uno Baby bye Katy la Londrina Rainy el cuello Dominican flow Lalo Menorcito pute